Bienvenidos a todos los seguidores de Bike a la presentación de la nueva Specialized S-Work Epic World Cup. Una bicicleta que ha dado mucho de que hablar desde que Hallibaten ganase con ella en la horse category de bañolas a finales de febrero. Hasta hoy que por fin se lanza al mercado. Aquel día la bicicleta iba tapada por una funda negra en la parte superior. ¿Qué ocultaba? Por fin os lo vamos a enseñar. Pocos días después de esa victoria tuvimos ocasión de subirnos a la misma bici de la estadounidense y compartir con ella rutas y conocer sus impresiones de la nueva Specialized S-Works Epic World Cup. La primera impresión de la nueva Specialized S-Works Epic World Cup es su similitud con la Trek Supercalibur. Sin duda sus diseños son muy parecidos e impulsan una nueva generación de bicis para cross country, las dobles suspensiones de corto recorrido. Ahora que una gran mayoría de marcas apuestan por recorridos de suspensión de 120 mm para esta disciplina, las dos grandes marcas americanas se desmarcan con bicis por debajo de los 100 milímetros. Specialized ha logrado esto desarrollando un nuevo concepto de amortiguador y he aquí una de las grandes diferencias con la Trek. En el amortiguador ISO Trust de Trek el sistema hidráulico tiene una gran relevancia en su funcionamiento. En la Specialized es el aire el que juega un papel determinante. La otra diferencia es la libertad de movimientos que tiene el amortiguador en una u otra bici. En la Supercaliber el amortiguador está fijado al cuadro, es decir, sus extremos no se mueven y el amortiguador guía o conduce el basculante determinando el carácter de la suspensión. Sin embargo, el amortiguador de la nueva Epic World Cup solo está fijado al cuadro en su anclaje delantero y el trasero sí tiene movilidad. Para que nos entendamos y simplificándolo bastante, como cualquier bici articulada del mercado. La parte trasera del amortiguador está fijado a los tirantes y a una minúscula bieleta escondida dentro del cuadro, que es la que dibuja el movimiento de la suspensión y determina su cinemática. No es una Softail, puesto que cuenta con un punto de articulación principal y se trata de una doble suspensión de corto recorrido con prestaciones de rígida. ¿Cómo puede ser esto? Tradicionalmente, todos los amortiguadores y horquillas han contado con una cámara de aire positiva y negativa. La positiva es la que determina la firmeza de la suspensión, la negativa la que otorga su sensibilidad inicial. Lo que generalmente sucede cuando realizamos la precarga de un amortiguador u horquilla, es que al hincharlo, una cantidad de aire se traslada de la cámara positiva a la negativa, teniendo ambas un volumen o tamaño concreto, establecido por la marca en base al comportamiento que quieran darle. Si bien el desaparecido sistema Dual Air de RockShox nos permitía modificar la presión de la cámara negativa, ningún sistema hasta ahora nos ofrecía la posibilidad de regular el volumen de esta cámara fácilmente, sin tener que abrir el amortiguador. Lo que han desarrollado Specialized y RockShox para esta nueva Epic World Cup es totalmente diferente a lo que conocemos. De hecho, en los prototipos iniciales, ni ellos mismos confiaban en que pudiera salir bien, puesto que nadie había hecho nada parecido y la ingeniería jugaba en su contra, ya que funciona al contrario de cómo debería. Han aprovechado a su favor lo que en teoría es contrario a un sistema de aire, desarrollando un sistema simple, sin válvulas, donde solo fluye el aire y el aceite. Pero os aseguramos que funciona, vaya si funciona. Aparte de la precarga, la clave del nuevo amortiguador RockShox Seed Wicked World Cup Integrated Design está en que jugamos con el tamaño de la cámara de aire negativa, para atarar la suspensión a nuestro gusto. En un vídeo aparte que encontraréis en el canal de YouTube de Bike, el nuevo fichaje de Specialized Factory Racing y ex campeón del mundo, su 23, Martín Vidaorre nos explica cómo hacerlo. Y seguramente os estéis preguntando, ¿qué hay del sistema Brain? Una tecnología que ha acompañado a las Epic desde su irrupción en el mercado hace 20 años y una seña de identidad de Specialized. Bueno, no vamos a decir que esta bici es una descerebrada, pero sí que ha cambiado su manera de pensar. Es cierto que Specialized obvia la denominación y tecnología Brain en este nuevo amortiguador. Sin embargo, no desaparece el concepto Brain, evoluciona. ¿Cuál es ese concepto? El que una vez taradas las suspensiones, nos desentendamos de ellas, sin necesidad de accionar bloqueos y dejándolas funcionar solas. La horquilla, de la que hablaremos más adelante, sí presenta tecnología Brain, pero el amortiguador no, o no como lo conocíamos hasta ahora. El sistema Brain basa su funcionamiento en un circuito hidráulico que permanece cerrado o bloqueado por una válvula de inercia. Cuando recibe un impacto del suelo, la válvula de inercia se desplaza y permite la circulación de aceite. Esto desbloquea la suspensión. Modificando la tensión de la válvula de inercia, el sistema Brain nos permite escoger cuatro umbrales de activación. El nuevo amortiguador RockShox Seed Wicket hace esto mismo, pero de otra manera, utilizando la precarga y el volumen de la cámara de aire negativa. La suspensión actúa automáticamente y pasa de firme a activa al instante. Es un amortiguador más largo y estrecho que los convencionales, midiendo 215 milímetros de orificio a orificio para una carrera de sólo 40 milímetros. Un amortiguador métrico estándar con esta misma carrera, mediría unos 190 milímetros. Su mayor longitud posibilita dos cosas, una mayor cámara de aire principal y un mayor solapamiento de los casquillos. La voluminosa cámara de aire positiva consigue una curva digresiva, una característica fundamental en su comportamiento, y la mayor superficie de contacto de los casquillos, de 10 a 15 milímetros más, otorga una menor flexión. Siguiendo las pautas de Specialized, establecemos un umbral de funcionamiento de la suspensión trasera que parte de tres configuraciones recomendadas y muy diferenciadas, suave, medio o duro. En la gráfica podemos ver la curva de progresividad de la suspensión trasera en sus tres principales configuraciones. La línea blanca, la inferior, corresponde al tarado menos firme. El tamaño de la cámara de aire negativa es máximo y la suspensión es activa y sensible, casi desde el principio de su recorrido. El amortiguador presenta 4 milímetros de SAG, correspondiente a un 10%. La línea amarilla, la intermedia, corresponde al umbral de activación medio. La cámara negativa es pequeña y la suspensión es bastante activa, aunque percibimos cierta firmeza al inicio y menor sensibilidad. El SAG es del 5% o 2,5 milímetros. La línea roja, la superior, corresponde al tarado más firme. La cámara negativa es inexistente, no hay SAG y la suspensión es muy firme inicialmente. Requiere una gran fuerza, un gran impacto para comenzar a funcionar. Superados los primeros milímetros de compresión, todas las curvas se aplanan, factor clave en el comportamiento de la suspensión. En este tramo intermedio es donde sacamos partido al recorrido de la suspensión trasera, de la Epic World Cup, y por cuya cinemática sentimos como si tuviéramos más recorrido del que realmente tiene. Specialized anuncia que se comporta como si contásemos con 100 milímetros de recorrido y un 25% de SAG, pero en realidad solo tiene 75 milímetros, pero muy útiles y controlados por el amortiguador. En la Trek Super Caliber de 60 milímetros de recorrido, los 10 últimos milímetros se deben a la flexión de los tirantes y no están supeditados al sistema hidráulico del amortiguador. Otra distinción entre ambas bicis. La carrera del amortiguador RockShox es de 40 milímetros y finaliza endureciéndose progresivamente para evitar hacer tope al alcanzar el final del recorrido de la suspensión. Y en caso de agotar el recorrido y para evitar que el tope de la suspensión sea brusco, el amortiguador Seed Wicked cuenta con un tope de goma que absorbe el impacto final. Dado que la nueva Epic World Cup apenas utiliza SAG y tiene poco recorrido, tiende a extenderse continuamente. Otro anillo de goma interno, este silueteado, actúa con el mismo fin en el extremo opuesto, mitigando esos golpecitos metálicos que notamos cuando el amortiguador se extiende por completo, como apreciábamos cuando llevábamos el sistema Brain cerrado al máximo, por ejemplo. Specialized no ha optado por diales visibles y accesibles, sino que quedan integrados en el amortiguador y se manipulan con una llave Allen. Los motivos. Pensemos que es una bici de competición y aunque se aprecia la diferencia entre sus extremos, el cambio de comportamiento no es radical, por lo que no es algo que necesitamos modificar continuamente en marcha. Además, se consigue un aspecto más limpio y se ahorran algunos gramos. La compresión del amortiguador RockShox Seed Wicked actúa globalmente. Digamos que no distingue si es comprensión a alta o baja velocidad. No solo previene hacer tope, también ofrece soporte en la mitad de su carrera. A baja velocidad de compresión, por ejemplo, pedaleando por zonas bacheadas, en subida, la bici emplea más recorrido. Se comprime más porque el sistema hidráulico apenas interviene. A medida que alcanza su máximo recorrido, depende más del sistema hidráulico y se endurece. Esto sucede porque el pistón del amortiguador es dependiente de su posición y genera mayor resistencia, mayor control de compresión a mayor velocidad. De esta manera, el Seed Wicked estabiliza el pedaleo, sin recurrir a ningún tipo de bloqueo. ¿Y por qué queremos esto? Cualquier sistema de bloqueo o plataforma de pedaleo conlleva cerrar el circuito hidráulico de compresión a baja velocidad. Esto implica introducir más piezas en el amortiguador, lo cual perjudica el movimiento del aceite, creando turbulencias que perjudican a la calidad y capacidad de absorción del amortiguador. Un fenómeno que en inglés se denomina spiking y que volveremos a tratar cuando hablemos de la horquilla. Hasta aquí todas las explicaciones técnicas de la suspensión, pero ¿cómo se comporta en marcha? ¿Cómo es la Specialized S-Works Epic World Cup en la montaña? En los tres días que estuvimos probándola, realizamos toda clase de ajustes, tarado firme, medio y blando, aplicando también otros parámetros como mayor o menor compresión. En la posición blanda o suave, la suspensión dibuja muy bien el terreno. Es muy activa y cómoda y nos ofrece también mucha adherencia. Resulta cómodo subir con ella sentado y dejarla trabajar, y al ponernos de pie no percibimos que el vaivén de la suspensión fuese perjudicial, incluso al contrario. Después pasamos al modo opuesto, máxima firmeza inicial. Ahí se comporta lo más parecido a una rígida. Es tosca y requiere un buen impacto para comenzar a funcionar. Sin embargo, el sistema no se ciña tres posiciones definidas y permite un ajuste infinitesimal de la cámara de aire negativa. Puedes escoger cuánto volumen de aire quieres que albergue. De ahí que la norteamericana Hallibaten opte por la configuración más firme, pero deje un poco de aire en la cámara negativa, y que la suspensión no sea tan brusca. La posición intermedia seguramente sea la más equilibrada y la más elegida. Sin embargo, comenzamos a jugar con diferentes posibilidades, y nos gusta la opción menos firme, pero con mucha compresión. Con ello conseguimos que la suspensión sea sensible al principio, pero la compresión ofrezca una mayor resistencia, estabilizando su movimiento y dándole un grado de firmeza al pedaleo. Si no queréis complicaros, optad por alguna de las tres posiciones predefinidas. Seguro que alguna de las tres os convence. Pero si queréis, podéis lograr un grado de personalización único. El nuevo sistema de suspensión sigue ofreciendo las ventajas del sistema Brain, pero ahora es más ligero, simple y fiable. Con una mejor repartición del peso al no existir el depósito Brain situado junto al eje de la rueda trasera, y su correspondiente latiguillo hasta el amortiguador, que en determinadas situaciones lastraba la parte trasera. La horquilla RockShox Seed Ultimate SL aumenta a 110 mm de recorrido, pero sobre todo mejora el comportamiento de su Brain, que no interviene en los primeros 10-15 mm de su recorrido. Además, se ha aumentado el flujo de aceite circulante al suprimir la válvula Spike que actuaba en mitad de su recorrido para ofrecer soporte, pero perjudicaba en su sensibilidad. La ausencia de Spike Valve deja más espacio para que se desplace el pistón flotante interno, la parte de la horquilla cargada con nitrógeno, que ahora cuenta con mayor volumen, ofreciendo un comportamiento más homogéneo y fiable. Ese centímetro más de suspensión también favorece en estos aspectos. La horquilla ha ganado mucha sensibilidad y el Brain reacciona al instante. Pasamos de bloqueada a activa sin sentir transición alguna o perder sensibilidad, a pesar de que el umbral de desbloqueo no ha cambiado. Pero el comportamiento de una bici no se compone solo de suspensiones, sino que es un conjunto de factores, entre ellos la fabricación y el diseño del propio cuadro. Una de las sensaciones más importantes que nos transmite una bici lo marca la torsión entre el eje delantero y trasero. Una menor flexión otorga más control, por lo que la línea que une el manillar con los tirantes a través del tubo superior debe ser lo más directa posible. Specialized ha optado por un diseño muy tradicional de doble triángulo, que nos recuerda a una bici rígida, e integra parcialmente el amortiguador en el tubo superior, para que éste forme parte de la estructura del cuadro. Además de quedar más protegido, su exposición parcial sirve para refrigerarse más que si estuviese completamente oculto en el cuadro, una de las opciones que se barajaron. El basculante está conectado por dos puntos cuya distancia es importante, ya que a mayor separación mayor rigidez. Se trata del pivote principal, ubicado sobre el pedalier, y el pivote secundario, que está reforzado por una mini vialeta que en este caso cuanto más corta sea, mejor. La geometría es otro aspecto importantísimo, una característica en la que Specialized tradicionalmente es certera. Entre las cotas de la Epic World Cup destacaríamos su lanzado ángulo de dirección de 66,5º, que nos da mucha seguridad en descensos rápidos y o pronunciados. Su muy vertical tubo de sillín, de 74,5º, nos posiciona muy encima del pedalier para favorecer un pedaleo enérgico, y sus cortas vainas de 43 cm la dotan de una gran capacidad de reacción y aceleración. Visualmente, el cuadro es compacto por su acusado slooping, pero a pesar de ello, puede alojar dos bidones dentro del triángulo principal en cualquier talla, una característica que valoramos mucho. Para terminar con las especificaciones técnicas del cuadro, la Epic World Cup ofrece un paso de rueda para neumáticos de hasta 2,35 pulgadas de sección y platos de hasta 36 dientes. Su dirección, además de hacer su función, ahora presenta unos topes internos que limitan su rotación, impidiendo que el manillar golpee el tubo superior en caso de caída o transportando la bici. Otra novedad en la que participa la dirección es en ser el punto de entrada del latiguillo del freno trasero, dejando otro orificio libre para colocar, por ejemplo, el cable de una tija telescópica, ya que el cuadro solo admite transmisiones inalámbricas. La Epic World Cup está disponible en 5 tallas, desde XS hasta XL, aunque de la más pequeña solo se comercializará el cuadro, no la bici completa. Y habrá dos modelos, S-Works con carbono FACT 12M y Pro con FACT 11M, así como la opción de cuadro. El cuadro S-Works completo, pintado con la tornillería y el amortiguador RockShox Seed Wicked, pesa 1.765 gramos. Un dato extraordinario. La bici completa, en talla mediana, con el novedoso grupo SRAM XXSL Eagle AXS, incluyendo potenciómetro, componentes Roval Control SL, dos portabidones y soporte para ciclocomputador, pesa 9,5 kg. Eso sí, sin tija telescópica ni pedales. Con una tija telescópica RockShox Reverb AXS y pedales Shimano XTR, el peso asciende a 10,300 gramos. Podéis encontrar toda la información de esta nueva transmisión en este canal de YouTube o en mountainbike.es. ¿Y cómo se ha logrado un peso tan bajo? Specialized ha aplicado los conocimientos adquiridos de su ligerísima Ethos, de carretera, presentada en 2020 y cuyo cuadro S-Works pesa solo 585 gramos. Un modelo de aspecto bastante convencional y precisamente por ello muy eficiente a la hora de desarrollar una bici ligera, que se ha trasladado a la Epic World Cup tras haber simulado 100.000 diferentes cuadros. Retomando el peso y los componentes, seguro que echaréis en falta una tija telescópica, un componente imprescindible para liberar todo el potencial de esta nueva Specialized. Hay varios motivos por los que no se ha incluido de serie, todos relacionados entre sí. Por una parte, que la bici sea lo más ligera posible y que sea el propietario quien decida qué tipo de tija telescópica equipar. Y no encarecer la bici con un componente que quizá no se adecue a sus preferencias. Fijaros también en el nuevo cockpit integrado Roval Control SL. Este nuevo conjunto de 250 gramos está fabricado en carbono de alto módulo y es uno de los componentes a resaltar, no solo por ser una novedad, también por su ergonomía. Con un ancho de 78 cm, 8 grados de retroceso y 12 grados de inclinación negativa, coloca las muñecas en una posición más natural y hace que los codos se acerquen al pecho, reduciendo la fatiga de nuestro tren superior y ayudándonos a tener un mejor control de la bici. Como veis, la nueva Specialized Epic World Cup renace con fuerza y será una de las bicis más deseadas por los practicantes de cross country en cualquiera de sus facetas. Specialized fulmina las dudas de qué bici escoger para un cross country, un maratón o un short track y derroca las rígidas de gama alta. Con una sola bici y modificando fácilmente el comportamiento de su amortiguador, disponemos de una bici competitiva con un gran rango de posibilidades. En palabras de Christopher Blevins, ex campeón del mundo de short track y piloto oficial de Specialized Factory Racing, la nueva Epic World Cup me ofrece todo lo que quiero de una rígida, además del control y las capacidades de una suspensión total. Y es que es así, es como una bici rígida con una suspensión mágica. Gracias a su carácter digresivo, con una relación entre carrera del amortiguador y recorrido de la rueda trasera de 1,875, hace que resulte muy absorbente y se aproveche mucho el recorrido de la suspensión. La Epic World Cup te invita a llevarla como si fuese una rígida, es ágil, ligera, rápida, resulta fácil de acelerar o cambiar de dirección, incita a levantarse del sillín, a pelear con fuerza y cuanto más agresivo seas, mejor responde. Este es un rasgo que ya conocíamos de anteriores Epic, bicis de rendimiento que mejoran cuando las llevas con alegría, exigiéndolas. Una bici que da mucho más de sí de lo que dicen sus números, combinando eficacia, ligerecia y control, magnificándose con una tija telescópica. ¿Matan las bicis de rally de corto recorrido a la rígidas? ¿Se abre una nueva categoría de bicis XC? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!